Oración de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Santa María, Madre Nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a Ti necesitados. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a Su Iglesia. Por la conversión y la penitencia, alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en Tus manos maternales todas nuestras preocupaciones y temores. Pero deseamos imitar Tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Dios, Madre Nuestra del Rosario de San Nicolás, que Tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por sufrimiento y la enfermedad. Sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre, que no vaciló por Tu intermedio en darnos a Jesús. Amén.